Hoy va a ser el día más feliz para mí Hoy va a ser el día más feliz para mí Oh, San Valentín Oh, San Valentín Te regalo una flor, te regalo una flor Tú me regalas bombones, ay, ay, amor Te regalo una flor, te regalo una flor Tú me regalas bombones, ay, ay, amor Cómo me gustas, nena Como me gustas, nena ¿Cómo me gustas, nena? Muévete, muévete Hoy va a ser el día más feliz para mí Hoy va a ser el día más feliz para mí Oh, 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 San Valentín Oh, 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 San Valentín